Bueno, algo que es fundamental es el Banco Municipal de Tierra, que ya por el 2005 Luis Colau lo presentó. Nosotros vamos en esencia a reformular ese proyecto, pero a plantear esta misma política de que el Estado Municipal pueda contar con tierras, que haya todo un diagnóstico sobre las tierras disponibles y poder justamente formar parte de un Banco Municipal de Tierra para hacer políticas públicas de acceso a la tierra, porque el problema de las tomas es una consecuencia de la inacción con respecto a políticas públicas habitacionales o de acceso a la tierra. La mayoría de la gente, los trabajadores de nuestra ciudad, quieren acceder a las tierras, el problema es la imposibilidad desde lo económico. Si uno a través de una política activa fomenta justamente el acceso, la gente está dispuesta a poder pagar el terreno para poder construir su vivienda. Pero lamentablemente hasta hoy no hemos tenido una política activa en este sentido. Nosotros del Consejo vamos a impulsar, estamos trabajando en este proyecto que es propositivo y que tiene que ver con justamente brindarle la posibilidad al ciudadano de acceder rápidamente a la tierra. En el caso del barrio Favaloro estamos mirando con mucha preocupación cómo se dilatan los tiempos en hacer algo que es relativamente simple y que tiene que ver justamente con una ordenanza que ya se aprobó, que se aprobó por unanimidad, que si bien nos costó mucho la aprobación, queremos hacerla efectiva y para hacerla efectiva lo único que está faltando es que el Intendente, el Poder Ejecutivo justamente llame y convoque a este registro para disponer, para vender de las tierras que están ociosas en lo que se denomina barrio Favaloro. Y de esta manera, como en el caso de los beneficiarios de Procrear, el municipio va a contar con dinero al contado y va a poder justamente brindar estos terrenos, la gente lo va a pagar al contado, de manera que se va a incrementar notoriamente el presupuesto para la adquisición de tierras. En merced, hoy por el presupuesto tenemos 700.000 pesos, nosotros calculamos que según la cantidad que se oferte de 40 a 80 puede ir de 5 millones a más de 10 millones de pesos, que esto permitiría incluso desarrollar una política de acceso a la tierra que hoy Mercedes no tiene.